Ya no es por el mal camino, Cristo es tu único destino Hacemos yo en aquella cruz para darte vida Ya basta tanto decir que no puedes buscar el amor Y decir que no hay, de cuando buscan hacia el paladario Hacia una cruz Reza Jesús, reza el amor Que buscas tú Hacia la cruz Reza Jesús, reza el amor Que buscas tú Reza Jesús, reza el amor Reza Jesús, reza el amor